Con mucha felicidad por la hermosa acogida que nos han dado los barrios que ya hemos estado visitando y la buena predisposición de los chicos. Esto nos da por las claras de ver cuánta necesidad que hay de romper con algunos prejuicios que tenemos los adultos de que serán niños, serán muy pequeños para hablarles de estas cosas. La verdad que uno encuentra en esto que es la mejor edad para empezar a hablar ahí a los 5, 6, 7, 8 añitos de temas que ellos ya los identifican y ya saben que están y los tienen bien asimilados. Entonces entrar con un mensaje, llegar con un mensaje a ellos donde tienen una mente libre de prejuicios a distinción de nosotros los adultos, hace que el mensaje quede bien marcado en ellos y le demos la posibilidad para que muy pronto a los 12, a los 13 años, cuando se les presente esa ocasión ellos puedan saber que decir que no tiene un fundamento específico, tiene un fundamento claro que es cuidar la vida, que es cuidar la familia, que es cuidar el proyecto de vida que pueden llegar a tener en su adolescencia, como el deporte, como el llegar a ser un buen jugador de fútbol, una buena patinadora un buen deportista. Entonces creo que es una posibilidad hermosa de poder estar llegando a los barrios de poder hacerlo a esto, como realmente lo ha pedido el intendente, donde todas las áreas municipales vayan conjuntamente, entrelazándose y trabajando conjuntamente. Creo que esto, bueno, nuestra dirección lo está haciendo en el área de deporte y hemos coordinado allí con Pipo, que es el responsable un poquito de todo este emprendimiento junto a la secretaria de deporte, de poder coordinar, de ir a los barrios a las 6 de la tarde en un barrio, a las 7 en otro, e ir haciendo esta visita e ir llevando el mensaje vivo, digo vivo porque vamos con dos jóvenes o tres que son chicos que están en proceso de rehabilitación y ellos les cuentan su experiencia. Entonces se da una comunicación de compartir experiencia y ellos tienen la necesidad de preguntar, esto de hacerles ver que algunos de ellos también hacían deporte cuando tenían su edad y que teniendo buenas posibilidades después lo perdió por esto del consumo. Así que eso le da una riqueza enorme. Creo que es una posibilidad muy muy buena que desde el Estado Municipal se pueda estar presente allí en los barrios haciendo esta clase de prevención porque es la que verdaderamente le puede dar resultados positivos si esto se sostiene en el tiempo también así debe ser y en pocos años vamos a tener muchos de esos niños hoy cuando sean jóvenes que elijan otra cosa porque lo que hay que hacer frente a la problemática del consumo de drogas es esto, es educar para que la persona sepa elegir bien y sepa por qué dice que no y a qué edad podría entre comillas alguna cuestión como es el caso del alcohol estar preparado un cuerpo para ser apto para tomar o no. Entonces creo que a los chicos no hay que subestimarlos y hay que decirles las cosas hay que hablar, hay que instalar y creo que estos espacios son de alguna manera un disparador importantísimo para este trabajo. Así que yo les agradezco la apertura que nos ha dado la Secretaría de Deporte agradecerle al municipio que nos dé esta posibilidad de poder hacer esta clase de prevención en el Estado Municipal y bueno y seguir trabajando, este es una arista más de lo que teníamos previsto hacer y así lo vamos haciendo. Son pequeñas acciones que se van acumulando en este trabajo que es bastante arduo y que hay mucho para hacer, pero que bueno, que está teniendo resultados lindos porque bueno, esto de ya de haber una buena predisposición a uno lo entusiasma a poner todas las fichas en este trabajo. Gracias.